¡Garbito! ¡Comodoro! ¡Caleta Oliva! ¡Te lo dice Diamante del Sur! ¡Garbita Oliva! Hoy te vi pasar varias veces Y como decirte que de ti me enamoré Existenso en ti, todo el día Tu nombre escribí ayer en la pared Hoy te esperaré, sobre la pared, donde escribí tu nombre y te diré Que no aguanto más, esta soledad, que yo solo quiero una oportunidad Todo mi amor te daré, perdón, caricia, cerdura, te daré Todo mi amor te daré, perdón, caricia, cerdura, te daré ¿Cómo será que se te invale, caco? ¡Fuerza! ¡Uy! Y seguimos, Maitel, con las palmas arriba Hoy te di pasar varias veces, y como decirte, que de ti me enamoré Pienso y pienso en ti, todo el día, tu nombre escribí, ayer en la pared Hoy te esperaré, sobre la pared, donde escribí tu nombre y te diré Que no aguanto más, esta soledad, que yo solo quiero una oportunidad Todo mi amor te daré, besos, caricia, cerdura, te daré Todo mi amor te daré, me totalizo en el volante ¡Suscríbete al canal!